El Metge publica Els Resultats Telecografia. La Verity Volcausa de la Morte Camilo Blanes. Tras 50 días ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos, UCI, Camilín, como se lo conoce en la prensa del corazón, desató las alarmas por su preocupante estado de salud. Finalmente, pareciera que una luz de esperanza se enciende para el hijo de Camilo VI, que apenas cumplidos los 38 años ha vivido uno de los peores momentos de su vida. Los médicos que atienden a Camilín mantenían un parte médico caratulado como reservado, lo que hacía entender la gravedad de su estado de salud. Sin embargo, tal como recoge el español, un nuevo pronóstico constata una evolución positiva. Finalmente, el hijo del cantante fue trasladado a planta del Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda, y ha abandonado la terapia intensiva en la que se encontraba internado desde el 25 de noviembre pasado, cuando fue internado de urgencia. El hijo de Camilo VI tuvo que ser ingresado a consecuencia de un fallo multiorgánico, que se presentó luego de un accidente con su bicicleta, y haber pasado toda la noche inconsciente a la intemperie en pleno invierno. El percance ocurrió luego de varios días de fiesta en su casa de Torrelodones, cuando celebraba su cumpleaños 38. Un allegado a la familia aseguró que los médicos le explicaron a su madre, Lourdes Hornelas, que la vida de Camilín pendía de un hilo. Se temía lo peor y así se lo hacían saber a su madre. Sin embargo, sus pulmones tampoco están bien y un riñón lo tiene mal, aseguró la fuente cercana a la familia. Camilo Blanes antes de dejar la UCI estuvo con respiración asistida y completamente sedado. Aunque las buenas noticias han llegado, tal como lo refleja el medio citado, aún su estado de salud es delicado, y los médicos siguen con detenimiento la evolución del único hijo de Camilo VI. Según trascendió ya ingiere alimentos por sus propios medios, pero el alta hospitalaria es un horizonte que aún no está cerca. El alta hospitalaria es un horizonte que aún no está cerca. El alta hospitalaria es un horizonte que aún no está cerca. El alta hospitalaria es un horizonte que aún no está cerca.